Buenos días, ¿cómo se encuentran el día de hoy mis amores? Espero que estén muy pero muy bien. Bueno, en el día de hoy voy a hacer una limpieza de cocina normalmente, que de hecho ya la tengo lista, porque hoy vamos a limpiar las cosas, como la aracena, los mesones, y vamos a hacer unas pequeñas decoraciones. No son cosas extravagantes, pero quiero que se vea algo navideño, entonces pues quédate conmigo hasta el final de este video. Bueno, por acá tengo unas carpetitas, estos individuales navideños, este arbolito, vamos a cambiar la tablita de colocar el aceite y la sal. Tengo por acá un muñequito de nieve, miren tan hermoso, y vamos a hacer unos pequeños cambios. Bueno, por acá ya les muestro, tengo mi almuerzo ya estuvo, pero nadie ha almorzado, entonces no me voy a quedar ahí esperando, sino que vamos a ir adelantando cosas. Por acá también tengo mi losa, solo me falta secarla, blanca y limpia. Y por acá creo que voy a pasar los condimenteros para esta parte. Bueno. Lo único que sí está muy, pero muy sucio es esto. Si se pueden dar cuenta, está todo... La vamos a desocupar y la vamos a dejar limpia. Bueno, por acá estuve colocando esta cucharita, acá encima del comedor. Esta planta me gusta como resalta el rojo, el rojo con el verde, y pues la voy a dejar acá. Le vamos a colocar una limpiadita también porque está súper empolmada. Por esa parte mi casa está ordenada, por eso es que voy a aprovechar para arreglar un poquito la cocina. Aclaro, mis amores, que me falta colocar bombillos, luces, bueno. Vamos a ver qué podemos adelantar. Por acá tenemos el aceite, la sal, y por acá tengo esta. Esto era como un jabonero, pero se me dañó el atomizador. Entonces estoy enradizando este piecito acá. Me parece que se ve muy lindo. Bueno, cosas que me invento. Y por esta parte nos quedó esta parte así. Bueno, por acá tengo este arbolito. Me encanta, me encanta porque la pata del árbol es como en yute. Entonces esto hace que se vea como más campesino, como más... Bueno, vamos a colocar este arbolito. Siempre, siempre, siempre arreglar los árboles es... Bota como muchos pelitos, pero... Tengo que ir a comprar una docena de estas pepitas, porque yo les tenía, pero se han perdido, no las encuentro. Bueno. Este lo voy a colocar por acá. ¿Qué opinan? Se le gusta. Si le colocamos pepitas, voy a ir a comprar una docena de esta. Y así vamos a adelantar. ¿Qué opinan? Queda súper bonito. Ahora, vamos a colocar otro de estos acá. No sé si dejarlo así. Coro. ¿O? O... No es menos depresenta. ¡Gracias! ¡Gracias! Tan fácil y sencillo como un color cambia la decoración. ¿Qué más podemos poner? Bueno, yo pienso que así la limpieza de acá y los bombillos y unas campanitas que le voy a poner, creo que me gusta. Vamos a dejar así. ¿Qué opinan ustedes? Creo que mejor lo vamos a dejar así de frente, mirando hacia atrás. Creo que se ve más ordenadito. Por acá voy a colocar una azucarera. Y nos quedaría así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Miren por acá esto tan lindo Es para cocinar a vapor Como los coreanos Me encantan las cosas coreanas Me encantan las cosas de madera Miren tan hermosa Y bueno yo creo que En alguna vida yo tuve que haber sido De Corea, de Japón, no sé Me encantan todas estas cosas Voy a buscar los guantes Porque ya estoy casi curándome La dermatitis y si limpio Así de afán Sin guantes me puede volver a generar dermatitis Entonces Está súper sucio Ustedes dirán que me he vuelto cochina Pero es que no todos los días No tiene el tiempo suficiente Para quitar todo esto Y Para limpiar Si hay que hacerlo Pero Pues Considero que no todos los días Vamos a limpiar primero con jabón Cloro gel Y después que no todos los días Y después con limpiar No tengo que hacer Sobre todo esto No hay que ser No hay que ser Seguir No hay que ser Gracias. 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 Por acá nos quedó así. Todo super limpio. quisiera colocarle bombillitos a esto todavía no lo he decidido porque la toma me quedaría muy lejos hasta acá y no me gustaría cómo se ve el cable pero pues sería una muy buena idea miren ya quedó súper limpia las ventanitas las puertas quedan súper limpias y de verdad que esto para mí es felicidad bueno vamos a estudiar una ropa rápidamente y y y y y y y ¡Gracias! 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 Lana. ¡Hola, lana! ¡Saluda! ¿Cómo está? Bueno, ya está para bañar. se ensucia muchísimo, pero, ya llevamos... vamos a cumplir 15 días con ella. Es muy juiciosa y es muy limpia. No se hace acá en la casa sin vente. ni nada de eso, lo único es que no come pepas, entonces eso es un problema, bueno por acá les quiero hacer un recorrido así rápido porque es que yo sé, yo sé mis amores que así como ustedes les gustan las plantas, a mí todo esto me da felicidad, me da alegría, me dan ganas de vivir cada vez que me levanto y las veo, miren cómo está mi pescadito, por acá ya floreció, qué cosa tan linda, me encantan estos colores tan verdes y brillantes, el lirio, no ha vuelto a darme florecita pero ahí está, este fue un piecito de la mata de afuera y miren ya cómo está hermosa, buenísima esta planta, me dice mi mami que para cicatrización, limpieza de la piel y todo eso es buenísimo, pero me da un pez arrancarla para tomármela, bueno todos estos son piecitos de las plantas que tengo afuera que se caen, entonces yo vengo y las coloco en la matera y ellas arrancan, miren esto tan hermoso, miren esto tan hermoso, esta fue de unos piecitos que me le dio cochinilla y se había muerto y saqué unos piecitos y ahí vamos a ver, se partió la pierna patica de esa, bueno, por acá vamos así, esta me la cogí del colegio de la niña, unos piecitos, unas se murieron, pero esta ya arrancó y da una flor morada súper linda, miren las florecitas que van saliendo, yo ya les conté el proceso de un pétalo que caiga, ya se van volviendo así, como ven, ah, yo quería mostrarles esta, esto es un piecito del potus que tengo colgando en las escaleras y miren, fue bastante duro para que cogiera, pero miren, ya arrancó, ya arrancó, mis amores, ya tengo dos potus, mis ávila, les ha gustado muchísimo, muchísimo estar acá, ah, y esto estaban podando un, estaban podando un qué, un árbol de jade gigante que hay allá afuera y dejaron botados un poco de ramas y yo que me las alzo y me las traje, están algún, están algo secas, deshidratadas, pero de aquí, de este palito tenemos como unos seis árboles de jade, entonces, pues miren, miren, había otra rama igual y yo ya partí algunos, que este se siembra solo y él ya nos da un arbolito de jade, súper frondoso, y así me sigo llegando de plantas todos los días, mis amores, todos los días, ya no tengo donde colocar plantas, en los balcones no puedo, sería un sitio muy bueno, pero no están tapados los techos, entonces se queman, se mueren y no se ponen así de lindas como están acá, todo esto que yo tengo acá son piecitos, bueno, esta sí, yo veo que no tiene progreso, no me quiere arrancar, se ha puesto como, pero bueno, ahí vamos, ah, estos también eran unos piecitos que me había cogido para una amiga, pero no ha venido por ellos, pero miren cómo está de linda, esto era uno, un palito, y está en agua, ella no está en tierra, miren, está en agua y ya está enraizando, miren, mis amores, miren las raíces, lleva 15 días en esa agüita, esperando que mi amiga viniera a recogerla, y no ha venido, y miren, toda la raíz que botó, qué cosa tan hermosa, de verdad que estas cosas son las que me dan ganas de vivir y de ser feliz, y bueno, mis amores, después de un descansito del aseo, y de la limpieza, vamos a seguir, por acá tengo una basura, para sacar, un poquito de ropa blanca, un poco de ropa color, pero, lo que me vara, es que no se han llenado las cargas completas, entonces hasta que suba y busque qué ropa sucia hay por allá, por acá, no han almorzado, nadie quiere almuerzo, pero, no importa, yo sigo, yo sigo, yo sigo haciendo mis oficios, y mis cosas, porque hoy quiero decorar el frente de mi casa, tengo ropa para doblar, y bueno, voy a colocar una rápida barridita, y listo, así vamos terminando, por acá me voy a dirigir a sacudir este tapete, voy a barrer, y no voy a trapear, porque, pues, veo que está limpio, y también porque voy a sacar más reguero de la decoración, y para qué voy a perder el tiempo trapeando, mejor lo termino, y luego sí, si veo la necesidad, vamos a limpiar el piso, si no, puede ser hasta mañana, de una vez, se deja todo arreglado, y así una vía y dos mandados, bueno, mis amores, por acá estoy barriendo el andén, está limpio también, ya lo había hecho, pero, no deja de salir hojas, polvo, y mugrecito que cae de las plantas, bueno, no parece, siempre se ve la casa limpia, pero no, se da cuenta uno, de la cantidad de mugre, que recogen las casas, miren, cómo sería, si no limpiáramos en un mes, en dos meses, en un año, gente que no limpia nunca, que no se dan cuenta, de el mugre, el deshaceo, que llega a su casa, miren, es como si de verdad, el mugre, naciera, miren, esto se hace dos veces al día, y todos los días, sale ropa sucia, mugre, losa, y todos los días, estamos haciendo, constantemente, bueno, por acá nos vamos a tomar, un tecito, yo les conté, que yo preparo, el té de todo el día, hago unas cinco bolsitas, en esta jarra, y pues todo el día, tengo mi té, estevia, se los aconsejo, muchísimo, muchísimo, de verdad, lo venían en el éxito, he bajado, he bajado de peso, ya casi no me da apetito, como lo necesario, es un té muy rico, muy refrescante, desinflama, entonces, de verdad, de verdad, ese reto esbelta, y en la ropa, me he sentido, muchísimo, que se me ha, descansado el cuerpo, de pronto, también es porque, se ha cambiado la alimentación, pero no se cambia, porque sí, porque yo quiero, sino porque, esto simplemente, no le da apetito aún, entonces, pues muy recomendable, muy recomendable ese té, y pues nada, mis amores, creo que hoy, no les alcanzo a grabar, pero en un próximo video, les voy a grabar, lo de la puerta, pero la idea, es que lo voy a hacer hoy, lo de la puerta, Y bueno, por acá Ya retiré todas las plantas Ya son casi las 7 de la noche Estaba intentando decorar Pero es muchas cosas Estaba agotada Y bueno, empecé por este lado Los bombillitos no me prendieron Tengo que arreglarlos Y por acá estuve ensayando más o menos Qué voy a colocar Pero en un próximo video Les voy a dejar la terminación de mi decoración Y bueno mis amores Gracias por llegar hasta el fin de este video Nos vemos en un próximo video Dios los bendiga siempre Muchas gracias Chao Gracias por ver el video